La verdad es que a base de andar por la vida uno aprende muchas cosas, cosas que estoy seguro que tú también compartes. El valor de la amistad, la sinceridad de los amigos, esos que desgraciadamente quedan pocos, pero que todavía buscándolos los encontramos. Claro que se encuentran. Siempre yo creo que las personas hay que buscar siempre los rincones buenos, porque todo el mundo tiene un rincón bueno. Y yo puedo decir que siempre que recurro a cualquier amigo, pues lo encuentro y lo sigo manteniendo. Y es bonito, de verdad, el valor de la amistad no tiene precio. Pues ahora le vamos a mostrar la actuación de una mujer que a esta sí que nadie le ha regalado nada. Es una mujer buena donde las haya. Domina todos los palos del flamenco. Es sevillana, aunque se hizo en Cataluña. Es una gran persona, es... No puede ser otra que Ana Reverte. Naturalmente, 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 API PAX. Naturalmente, Ana Reverte. Naturalmente, Ana Reverte. Naturalmente, unos páginos. Naturalmente, allow for a long time, seguridad,arte para SECRETAR, 短amente, dulce. Qué coloramente. Normalmente, �caloco. ¡Ay, ay, ay, ay! Anoche estuve contigo en esa cuadra En la montaña Fuimos como conmigo y sentí cosas extrañas Cuando jugaba contigo en tu bonita Había, 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 había Acabañado Su boca se me escapaba Del deseo de su labio Yo quedé que se marchara Con mi corazón soñando Soñando que me amara Que me amara Que me ame Estoy soñando Yo dejé que Se marchara Con mi corazón soñando Soñando que me amara Que me ame Que me ame Estoy soñando Mientras pero yo sé que vendrá Mientras pero yo sé que vendrá Mientras pero yo sé que vendrá Yo sé que vendrá Yo sé que vendrá Yo sé que vendrá